Saludos, hoy analizaremos una opinión que parece compartir muchos seguidores de este canal, y es el hecho que esperan o desean que Baki pierda su combate contra el sumo Sukune. Esto debido a su supuesta falta de respeto que ha demostrado contra su contrincante, ya que es verdad que Baki suele ser un luchador bastante arrogante, pero literalmente esta vez acaba de despertar y va a enfrentar a su oponente con ropa de calle. Como mínimo por respeto a su título del campeón de la arena Kurakuen, a sus espectadores y respeto a su oponente, debería haber usado su atuendo para combatir. Él sabe que para Sukune esta pelea significa todo, y puedes verlo mediante su intenso calentamiento, está preparado para dar todo de sí para recuperar su honor como luchador, así que para muchos le es difícil apoyar al prota cuando este llega a este punto. Ahora les diré que honestamente, es difícil saber qué está pasando con Baki, y desde luego el resultado de este combate, y Tagaki es cualquier cosa menos predecible. Y a diferencia de Yuhiro, Baki sin importar qué tan fuerte sea, aún puede perder. Perdió contra Piccol, y más recientemente perdió contra Musashi Miyamoto la primera vez que la enfrentó. Así que dependiendo del tipo de historia que Itagaki quiera contar, hay un montón de posibilidades que pueden respaldar esa actitud de Baki ante Sukune, y la posibilidad de que este pierda. Creo que sería muy entretenido si Baki perdiera si se diera el combate, pero creo que la única forma que esto podría suceder, es si Baki se dejara ganar por su exceso de confianza. Baki es literalmente el segundo hombre más fuerte de la tierra, y derrotó fácilmente a Sukune antes, así que si este sumo le gana a Baki ahora, esto sería un tipo de meme tobe. Ahora respecto a su traje, se podría decir que el no usar su ropa de combate, nos indica su poco interés en este desafío. Él pudo haber aceptado esta lucha por solicitud de Tokugawa y su deber como campeón, pero no se le ve entusiasmado en hacerlo. Algo diferente a lo que sucedió cuando Baki enfrentó a este sumo enano, contra él sí usó su traje de combate. Pero no hay dudas que Baki ha dejado de ser ese adolescente al azar que sufre en cada pelea, ahora es al menos una versión mini de Yujiro, o en general el personaje más fuerte del manga aparte del ogro. Baki simplemente podría estar siguiendo los pasos de su padre, quien no se prepara para sus peleas u oponentes, así que esta podría ser su excusa para su forma de vestir y actuar. Baki no es que se muestre arrogante sin argumentos, él está aburrido porque la única persona que le puede dar un buen combate es Yujiro. Este mismo manifestó incluso durante el arco de Baki el hijo del ogro, que no podía dar todo de sí en un combate por miedo a que sus oponentes no soportaran sus ataques. Así que sinceramente estoy disfrutando de este lado más arrogante y confiado de él, me recuerda a Yujiro de muchas maneras, y estoy emocionado de ver que Baki está comenzando a desempeñar el papel de la criatura más fuerte del mundo, papel que le otorgó su padre. Nuestro chico ha trabajado tan duro a lo largo de los años, que merece su lugar en la cima del mundo junto a Yujiro Hatma. Me gustaría que Baki finalmente llegara a la misma conclusión que Yujiro, que muy pocos guerreros y entre ellos los integrantes de su familia, podrían ser un buen rival. Así que obtendríamos una serie sobre el nuevo linaje Hatma, lidiando así con nuevos y viejos oponentes. Espero que ahora podamos ver a algunos de los luchadores más jóvenes como Kihaya, Sukune, Katsumi, Hanayama y Jack, admirar y aspirar vencer a Baki, de la misma manera que los luchadores mayores como Dopo, Shibukawa y Retsu, admiraron y aspiraron vencer a Yujiro. Pero volviendo con la pregunta, creo que es exagerado pensar que Baki merece perder, solo por ir con su ropa casual o mostrar arrogancia, ya que si fuera así, su padre sería el primero que merecería perder. Aunque sin duda su derrota en este momento de la historia, llamaría mucho la atención de sus lectores, ya que podría contribuir a seguir construyendo su personaje y desde luego la historia, ya que para nadie es un secreto, que en este momento Baki se está estancando. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!